es una y media bien bueno contame qué saben ustedes allí porque bueno el mundo está con la mirada puesta en en parís y con la llegada de leo messi de lo que sabemos es que ya ya está hecho es decir que hay un acuerdo entre entre los messi y el bsg para un contrato de dos años y un tercero en opción y ahora todo el mundo está esperando que llegue para que la fiesta empiece porque es una locura es increíble claro como sé que sabes cómo van a cómo se espera que va a haber alguna presentación formal al estilo en la torre eiffel y ese tipo de cuestiones o es todo muy prematuro todavía prematuro porque hay muchas muchas cosas que salen pero lo que pasó con la torre la torre eiffel nos dicen que el club también la la municipalidad nos dicen que no no hay nada entonces esperamos exactamente sabemos que el psg está trabajando desde el viernes para para hacer algo grande algo especial pero ahora todavía no sabemos exactamente lo que lo que van a hacer y tampoco sabemos exactamente cuándo será oficial y cuando habrá esta presentación parece que sería mañana pero leo messi sería ahora mismo en barcelona en el aeropuerto para ir donde quizá en parís ahora es decir que si llega hoy podría ser los exámenes médicos y después todo por podría hacerse muy rápido pero no no saber eso exactamente en la línea final jose te consulto en cuanto a la camiseta que recién teníamos una discusión acá messi no va a poder usar la 10 verdad podría pero eso ya ya salió el tuvimos la confirmación de que neymar le propuso de darle el 10 y messi dijo no es decir que ahora tendrá que elegir otro otro número se habla del 19 que ella ya tuvo la oportunidad de tener hace varios años entonces no sabemos exactamente el psg está muy discreto ahora porque no no claro que harían esperar de que se ha cerrado antes de comunicar sobre cosas detalles cosas así entonces vamos a ver claro pero no sería el 10 aparte si leo convincen a neymar jr pero parece que no sí sí y además por un tema de también de inscripción sí así que aparentemente entonces no será la 10 de consultos sobre el resto del equipo bueno claramente neymar va a continuar claramente bueno de maría y demás en el caso de mbappé que cuál es el rum rum allí cuál es el cuál es el la noticia a priori debería quedarse por una razón muy simple es decir que doja que quería hacer messi dijo no es uno por otro es uno y otro y también los tres porque quieren también quedarse con neymar es una seguro y ahora la idea es de seguir con el vape también pero aparte de de messi entonces yo pienso que la situación de mbappé no tiene nada que ver con messi porque por el dinero hay algo van a hacerlo es posible pero lo que pasa es que pasa cuando un jugador como mbappé no quiere extender su contrato aparte de messi qué haces lo vendes para tener 100 200 millones o esperas hasta el final de la temporada para ver si se va a cambiar su idea ahora no sabemos lo que dijo el jugador es que no quiere extender hoy pero con la llegada de messi quizá es un elemento que podría podría llevar llegarlo a cambiar su idea no sé pero ahora la idea no es de venderlo seguro para el psg si si me imagino que una cosa es el psg antes de messi y otra cosa es ahora el psg no digo que mbappé ahora se debe hacer cientos de preguntas ya no sé si me conviene irme ante un equipo que seguramente va a ser el mejor equipo y va a luchar para ganar la champions y todo lo que tenga delante no posiblemente pero es una es una interrogación que tuvo el mundo tiene hoy porque sabemos que en el fútbol no es una más uno más uno más uno es decir que tienen que funcionar juntos y que que sea un equipo es un equipo de locura cuando lo vemos pero cuando vamos a verlos jugar es otra cosa y eso no sabemos nunca nadie sabe pero bueno por supuesto todo el mundo espera algo increíble pero recordamos hay muchas comparaciones con los galácticos de el madrid de los años de 2000 y no fue tan un éxito deportivo por eso hay que esperar a ver cómo funciona los problemas de equilibrio del equipo ver lo que cómo funcionan y si y si pasa bien jose cómo estás eliana te saluda un día en te quería consultar por el tema de bueno de los de los hinchados de los de la hinchada mejor dicho cómo cómo están este digamos viviendo los partidos se puede ingresar público cuánto y cómo están digamos a la expectativa de de lo que va a ser tener a a messi justamente en el psg hay una excitación increíble usted lo lo ha visto y imagino pero la gente espera porque es quizá la el más grande de de todos los cien por todo el mundo sabe eso es uno de los más grandes del de de del mundo y de todos los de la historia eso es seguro entonces ver un jugador así venir en la liga francesa y venir en el psg es increíble es un sueño por supuesto por por eso hay tanta expectativas sobre sobre su llegada pero después no hay el psg es el único equipo en francia que hace yo pienso casi cien por cien de sus partidos son llenos por eso no cambiará muchas cosas pero por supuesto su como decir su fama su su popularidad popularidad en el mundo sea será más grande claro con con messi porque es una estrella es la estrella última con sólo falta cristiano y tienes todo el mundo por eso es seguro que el psg también para su imagen y eso es la razón número uno por yo pienso por la cual han intentado de hacerlo a partir del deporte van a van a ganar la imagen en el mundo será increíble para para parís para el catar para ante un año antes un año 15 meses antes de la del mundial claro exactamente ustedes ya están digamos con con público entonces con canchas llenas o cuánto es el lo que están disputando en la liga digamos cuánto en cantidad de público entra a la cancha ahora bueno el protocolo cambio va hace unas semanas y el primer partido en el parque de france en el parque de los príncipes el estadio de parís será este este sábado y será lleno el cien por cien ahora no hay no haya mitad de la de la cancha etcétera es cien por cien no será algo como 40 mil personas bueno y la última que te hago josé teniendo en cuenta que hoy messi se hagan los los estudios médicos y se presente calculan cuánto sería su primer partido eso claramente no sabemos pero la lógica sería que tenga al mínimo yo pienso tres semanas porque yo sé que hizo cosas físicamente durante sus vacaciones pero me parece difícil de imaginar que de que juega antes de tres semanas por eso quizás el final hay un último pienso que es el 29 o 20 o 28 de agosto un partido del psg y después se irá con la selección por eso aún no estoy seguro de que jugará antes de ir a irse a la selección pero lo seguro es que quizás su primera o lo seguro es que jugará en septiembre con el psg el 12 o el 15 yo pienso y hay la champions que llega muy muy pronto josé te agradezco enormemente por el contacto aquí con argentina muchísimas gracias placer hasta luego josé barrosa es periodista del equipo está en parís confirmando entonces que bueno messi ya es jugador del parís saint germain sólo falta las cuestiones de burocracia que vienen siendo en la cuestión médica y demás ese es el momento que llegaba a parís si al aeropuerto al aeropuerto a cuando se bajaba la camioneta en el momento que llegaba al aeropuerto de barcelona bueno todo indica entonces más o menos lo que hemos hablado este va no va a jugar con la camiseta número 10 bueno ahí nos decía la 19 tal vez este jose pero porque decían la 30 se dice acá nariz porque dicen es la que usó en primer momento en barcelona no cuando se cuando inició en el barcelona este empezó con el con la 30 dice entonces por ahí podría ser la que elija pero bueno obviamente va a depender del cálculo de lo que él tenga en mente pero si no le quitaría la 10 a neymar una cuestión de respeto tal vez no que también de él hacia neymar evidentemente neymar se la debe haber ofrecido sí son amigos claro exactamente pero creo que sí corresponde no también de que él tenga un gesto hacia neymar júnior mira es muy importante la camiseta 10 para nosotros acá en la argentina si la 10 representa muchísimo pero más allá de eso en la cancha puedes usar la camiseta 7.004 y destacarte de todos modos obviamente